Buen día a todos. Muchas gracias por esta ley de Aildir Brand, esta ley que permite que todos los artistas que hemos pasado este momento de cuarentena con bastantes desafíos podamos tener aquí un momento de oxígeno. Y estas melodías en este show que se llama Cuarentena 2020, este show se llama Convergencia, donde convergen varias líneas del tiempo y convergen también una serie de melodías compuestas para pinturas. En este caso, esta pintura que está aquí se llama Edad. El tiempo pasa y muda nuestra mente, muda nuestro cuerpo y también de cierta manera yo quiero dar un homenaje a todos los idosos y personas muy cercanas que en este 2020 ya no están con nosotros, porque debido a esto que ha pasado en este planeta, muchas almas ya no están aquí en esta tercera dimensión, más con certeza ellos están en un lugar que van a poder evoluir. Entonces, esta pieza se llama Edad y se basa en ese proceso de generar esa reflexión sobre el paso del tiempo. Le dedico a todas las personas que muy cercanas ya no están aquí. Edad 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 La siguiente melodía se llama Cuarentena 2020 Y esta melodía es compuesta para una obra que se encuentra actualmente en Parque Chopin Barrerí Así que a todos ustedes que están aquí, los invito para que vayan a Parque Chopin Barrerí Y vean la pintura ya, que tiene que ver con este tiempo de Cuarentena 2020 Todo lo que ha sucedido Y esta pieza, esta melodía la compuse cuando iba desde aquí de Barrerí hasta la USPI en el tren Y veía una tensión en el 2019 Mientras yo asistía a mi exposición que tenía en la USPI En la Biblioteca Das Químicas Y veía la preocupación, la frecuencia de las personas mucho diferente Finalizando el 2019 Y entre este 2020 Compuse esta melodía basada en ese proceso Y los invito a todos ustedes para que pasen por el Parque Chopin Barrerí Y vean la tela ya, que se llama Cuarentena 2020 Y esta es la melodía ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Esta es otra melodía compuesta para ambientar una… esta obra, Ritmo Cuántico Ancestral. Esta obra la tuve expuesta en la USPI y fue después de leer un libro escrito en el Perú que se llama El Ser Uno, donde convergen varias frecuencias, varias dimensiones. Y eso ocurre en este momento. Hay una conjunción de varias dimensiones y precisamente este 21 de diciembre hay una gran conjunción de frecuencias, dimensiones, alineaciones de planetas, donde todos precisamos elevar, destinar un momento para estar en conexión con el planeta Tierra, en conexión con nuestro interior y generar una proyección desde el amor, para generar un cambio de frecuencia en nuestro amado planeta Tierra y ser más conscientes de que todo es vivo, de que todos somos interligados aquí en este planeta. Gracias. 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 Otra melodía es compuesta para esta pintura que realicé en el 2014 que se llama Madre. Yo creo que todos estamos aquí en la tierra porque todos venimos de una madre. Y bueno, esta melodía la hice porque yo lembro cuando estaba en el vientre de mi madre y escucho voces. Yo hice esta melodía para hablar un poco sobre esta pintura. Esta pintura fue inspirada en un libro escrito en la Turquía que se llama el libro Do Conocimiento. Un libro escrito en una técnica, luz, fotón, ciclón. Y hay una relación muy interesante, nuestra madre, nuestra madre tierra y nuestra madre galaxia. Tres interconexiones que nos conectan con la vida. Y bueno, esta es la melodía que hice para ambientar el audio que hice sobre la pesquisa, sobre esta pintura que realicé. Sí. 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Esta melodía la compuse allá en la Colombia cuando yo tocaba como bajista en un grupo de rock. Esta es mi primera incursión en el violón. Y aquí en Barrerí hay unos grandes maestros de música. Espero pronto poder conectarme con ustedes porque preciso aprender mucho de estos maestros músicos que hay aquí en Barrerí. Hay un gran equipo de músicos, muchos legales. Y bueno, quiero aprovechar para agradecer al equipo técnico que se encuentra aquí realizando toda esta grabación de esta ley, Aldir Blanc. Bueno, y esta es la melodía. ¡Gracias! 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 Esa fue una tela que pinté basada en la vida de un primo mío. A ese primo le trocaron las válvulas del corazón, ¿sí? Y yo pinté esta obra basada en esa vida, porque después de que usted le troquen las válvulas del corazón en dos oportunidades. Primero le colocaron válvulas de porco, luego pasaron esas válvulas de corazón y resistió a la segunda cirugía ocho años después. Le colocaron unas válvulas mecánicas, ¿sí? Él se encuentra vivo, él allá en la Colombia, él es fotógrafo y yo decidí pintar esta obra, como pueden ver aquí. Él tiene colado los electrocardiogramas, ¿sí? Porque es basada en ese proceso de la vida y es muy difícil de verdad estar aquí. Todos tenemos entrañas y equipos dentro de nosotros, tenemos el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, endocrino, todos ellos funcionan en un ritmo de frecuencia. Entonces, bueno, voy aquí con esta melodía. ¡Gracias! 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 Y todos tenemos una polaridad, ¿sí? Esta pintura la realicé después de una pesquisa que hice sobre la cultura egipcia. Ella es basada en un libro escrito en la Turquía que se llama el libro Do Conocimiento. El símbolo del infinito, dioses del antiguo egipcio que representan el sol y la luna, el balance entre la mente consciente y subconsciente. Y eso me puso a reflexionar sobre la polaridad que mantenemos todos en nuestra vida. Aquí en este momento, al estar yo aquí, al inicio de esta presentación, hubo un momento en que esa polaridad quiso batir en mí. Y así nos bate a todos en nuestra vida. Siempre hay algo en tu parte de tu mente que quiere sabotear cualquier propósito. Y el propósito de la raza humana en este 2020 es una unión en amor y la elevación en frecuencia, porque eso es lo que precisamos, elevar esa frecuencia con el gran poder creador. De esa manera salimos de esta polaridad que hemos vivido en este 2020, amigos. Música 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 para que brindarles un recorrido por alguna de las telas que tengo allá, creadas en este 2020 para generar reflexiones sobre esta cuarentena, sobre esto que nos ha abarcado lo profundo de nuestros seres. Muchas gracias a todos.